... ... ... Hilario Reyes, presidente de la Asociación Estatal de Box Amateur. ¿Qué andan haciendo por acá, por San Felipe? Bueno, ahorita estamos haciendo la última etapa de concentración de los seleccionados, que no fueron a Cuba, los que se quedaron aquí. Estamos queriendo que se ambienten a un clima similar al que va a haber en Mérida. Sí, entonces esta es la última etapa, y con el apoyo del Instituto del Deporte, vinimos a hacer el último campamento aquí, ¿no? Una semana. ¿Una semana van a estar en San Felipe? Sí, hasta el día 30 vamos a estar aquí. ¿Cuántos peleadores vienen? Ahorita vienen 12, 18 peleadores. 18 peleadores. Los que se quedaron y los 6 entrenadores. ¿Y todos ellos van a ir a Mérida? Todos van a ir. Los que vienen ahorita son todos los que van a Mérida, incluyendo dos aquí de San Felipe, que es Femenil, Paola Dueñas y Manuel García. Oiga, ¿y cómo siente la selección de Baja California? Están muy bien preparados. Están muy bien preparados. Esperemos que a ellos les toca resolver arriba del ring. Pero ellos van preparados para ganar. Esperemos que el sorteo no nos sea tan duro al principio, ¿verdad? Porque los chamacos necesitan ambientarse antes de enfrentarse a los equipos fuertes, ¿no? Entonces esperamos que nos toque un sorteo bueno. Y pienso que muchos de ellos van a lograr la medalla de oro. Bueno, pues así esperamos y vamos a ver el resultado y vamos a estar ahí pendientes del entrenamiento. Ok, gracias. Aquí vamos a estar esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!